Si yo miro aquí... Si yo miro aquí, ¿está algo viejo o qué, tío? No sé dónde mirar, digo, espérate, ¿pero dónde miro? Aquí, aquí, allí... Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mugu, vuestro mentor en marketing digital y hoy estoy muy contento, estoy muy lleno de vida porque hoy tenemos en el canal a un suscriptor, a uno más de vosotros, para que cuente su experiencia, para que cuente cómo ha sido su camino en marketing, para que cuente en definitiva por qué está en este mundo del marketing digital. Antes de empezar, quiero contar un poquito cómo va a ser la dinámica de la entrevista, ¿vale? Les voy a hacer cinco preguntas, ¿vale? Este formato seguro que lo habéis visto en otros canales de YouTube y la verdad es que me parece interesante recoger a aquellos que hacen bien otros y luego, pues, tú me haces una pregunta, la que te dé la gana y adelante, ¿vale? Perfecto. Así que, bueno, nada, cuéntanos. ¿Quién eres, Diego? Bueno, pues, como ha dicho Mugu, mi nombre es Diego Lozada. Hasta hace muy poco, también, como ustedes, pues, era estudiante, aunque ya he pasado la etapa a empezar a trabajar en marketing digital y, bueno, estoy aquí en el canal con Mugu para poder contaros un poco mi experiencia y motivaros a ustedes también a conseguir también, pues, vuestros objetivos profesionales. Seguro que a los amigos les interesa mucho cómo, por qué estás aquí, de qué manera estás aquí ahora mismo y cómo me llegaste a conocer. Claro. Bueno, yo cuando estaba estudiando, pues, digamos que te llegan diferentes feedbacks sobre distintas personas y yo necesitaba contactar con alguien que fuera profesional de marketing y que me pudiera dar algunos consejos y hablarme sobre cómo estaba el contexto del marketing digital. Entonces, bueno, yo contacté con Mugu por LinkedIn y a raíz de ahí, pues, empezamos a entablar con distintas conversaciones y un día, pues, nos sentamos en Sevilla y tomamos un café y empezamos, pues, a compartir diferentes experiencias, proyectos y demás. La verdad es que sí, que Diego es un poquito la representación de lo que siempre hablo de la actitud, ¿no? La importancia de la actitud en la vida porque da un paso más allá, ¿no? En este caso, bueno, de que ve mis vídeos como muchos de vosotros, pero da un pasito más allá, manda un mensaje por LinkedIn y la verdad es que a mí eso me enriquece un montón porque primero que siempre me gusta responder tanto a los comentarios del vídeo que me suelen dejar cada semana como los privados y porque aprendo igual que aprendéis vosotros, ¿no? Entonces, ya está, que estoy encantado de que estés aquí y vamos a preguntarte un poquito que te quiero sacar toda la información que tienes ahí dentro. Diego, me gustaría saber por qué has estudiado marketing digital, qué es lo que te llevó a tomar esta decisión, cómo has conseguido, sobre todo, trabajar en esto, que es un objetivo que tienen muchísimas personas en el canal y que nos cueste un poquito tu camino, ¿no? Tu experiencia, tus emociones, que es lo que nos interesa, ¿sabes? No empecé estudiando marketing digital, sino que más bien yo acabé bachillerato y no tenía todo ya muy bien claro por qué rama tirar y, bueno, en ese entonces se decía informática tiene muchas salidas profesionales. A mí me gustaba mucho la informática y entonces decidí entrar a estudiar informática. Dos meses antes de acabar el ciclo formativo que estaba realizando, pues me di cuenta que tras la charla de un profesor que, digamos, ese no era mi propósito ni tampoco era mi camino profesional. Entonces, durante la etapa secundaria, bachillerato, yo estuve montando un proyecto, una organización, que organizamos eventos culturales por toda Andalucía y ahí, pues estuve aprendiendo muchísimas cosas. Una de ellas, pues, marketing, a modo de práctica. Y entonces yo salí de ese ciclo formativo, de informática y me puse a aprender marketing digital por mi cuenta. No solamente marketing digital, sino también emprendimiento y distintas cosas. O sea, digamos, perdón, elegiste informática por el tema de las salidas laborales, pero luego realmente con el paso del tiempo te diste cuenta que es lo que te gustaba probando por ti mismo la cosa. Exactamente, eso es. Y entonces, bueno, empecé a aprender marketing digital por mi cuenta en distintas plataformas y probé durante un tiempo Facebook Ads y lo estuve probando directamente con mi proyecto. Con tu proyecto. Entonces, pues, vimos un crecimiento, empecé a detectar unos pequeños patrones y me empezó a gustar muchísimo más. Ahí tenemos la idea del marketing digital. Sí, ahí es donde surgió el amor. Ahí es donde más o menos empecé, ¿no? ¿Tu objetivo era emprender desde primera hora? Emprender desde primera hora. ¿Tienes claro? Claro. Y entonces, acabé esa formación, empecé unas prácticas en una multinacional y la verdad es que estuve contento, pero para mí era una pequeña jaula porque no podía compartir muchas veces mis ideas o y tal. Y entonces, pues, con todo ese flujo lo que hice fue crear distintos proyectos, asistir a diferentes eventos de emprendimiento, participar en diferentes startups y tal. Y acabé mis prácticas un jueves y el viernes, con todo lo que había recogido detrás, tuve mi primera entrevista en una agencia de marketing digital. En ese mismo día, terminé esa entrevista y mi mentor también estuvo hablando con sus compañeros, fundadores también de Open Webinar, y decidieron que sería interesante que yo también formara parte de su equipo. Entonces, ese mismo día encontré dos trabajos sin yo realmente percatarme de ello. Pero, ¿cuál es la clave que tú crees que ha sido para que tú consigas eso? O sea, que si le hubieras que decir a los amigos esta ha sido la clave diferencial para yo conseguir pasar de estudiar marketing a realmente trabajar de lo que quiero en mi vida y que mi vida se convierta en esto cada día. Yo tenía claro que mientras estabas estudiando, yo al menos desee que me tenía que diferenciar de mis compañeros. Y si hacía lo que todo el mundo hace, pues no iba a destacar. Entonces, lo que hice fue aplicar lo que comentaba antes de Mugu, que es la proactividad. Coger ese temario y realmente ponerlo en práctica del minuto uno y no esperar hasta las prácticas. Es súper importante. Y aprender también muchas cosas por mi cuenta y sobre todo eso, probar, crear proyectos y crear marcas a raíz de ahí. Que te vayan conociendo por tus resultados, no por tus títulos, digamos. Me parece súper importante lo que estás diciendo porque realmente mucha gente me pregunta en el canal qué estudio para trabajar, qué estudio. Y es como solamente nos centramos en tengo que estudiar esta carrera y voy a trabajar. Y muchas veces es que estamos perdiendo el tiempo, entre comillas, esperando terminar la carrera para conseguir ser quien queremos ser. Y hoy en día es que tenemos todas las posibilidades enfrente nuestras, tenemos las herramientas enfrente nuestras. y Diego es el ejemplo perfecto para ello. O sea, os está contando literalmente todos los pasos que ha seguido. Y yo destaco eso, la actitud, la proactividad y que no se para. O sea, que no se para. Que si tiene que contactar con una persona que está viendo en un vídeo y lo contacta, que si tiene que seguir haciendo un proyecto fuera y probar por su cuenta, Facebook lo hace. Y que al final eso las empresas lo ven y su mentor lo ve y eso le va a llevar una puerta, abre otra y otra y otra. Eso es. Qué bonito está quedando esto. Bueno, Diego, queremos saber qué es lo mejor y lo peor de trabajar en marketing para ti. Vale. Bueno, para mí lo mejor es poder dedicarme a lo que me gusta, a lo que realmente me apasiona y también que he podido encontrar en los sitios en los que estoy trabajando propósitos, misiones, objetivos y metas. Y entonces realizarme dentro del marketing digital es, digamos, lo que más me gusta. No solamente esa autorealización personal que pueda tener uno, sino incluso también el estar aprendiendo continuamente cosas nuevas y que luego todo esto tenga un impacto en los resultados de tu empresa. Yo como trabajador de marketing me identifico con lo que has contado. El tema de que cada día puedes aprender algo nuevo porque realmente somos trabajadores polivalentes, somos versátiles y eso nos va permitiendo, eso tenemos que cumplir los objetivos de la marca, tenemos que conseguir marca de estrategia y eso nos va aportando también a nivel personal. O sea, vamos creciendo a la vez. ¿Es eso lo que más te queda del marketing? Claro, sí, es sobre todo eso, que el aprender continuamente y ya no solo que lo que estás aprendiendo lo puedes aplicar en tus empresas, sino que lo puedes ir aplicando en otros proyectos, en otras empresas y que a raíz de ahí pueden surgir otras cosas. ¿Y lo peor? La verdad es que lo peor. No encuentro... No tiene, no tiene. Es que no lo encuentro. Lo he intentado, lo he intentado. No encuentro lo peor de la profesión. Aunque si tengo que decir algo, comentar algo, bueno, yo tengo distintos compañeros que también son profesionales del marketing. Yo he tenido suerte, ¿no? Entre comillas, también esa suerte la he ido buscando, pero sí que es verdad que según la ciudad en la que estemos en España, los profesionales de marketing pues son tratados de una forma o de otra. Ya no solo a nivel de cómo... en qué estado se encuentra su cultura laboral, sino también en sus condiciones. Y no sé... Ahí tengo compañeros míos que son también unos cracks, pero que no tienen esa misma suerte que a lo mejor yo he podido tener. Sí, es verdad que... creo saber por dónde vas porque el marketing, para lo bueno y para lo malo, sigue teniendo prejuicios en muchos sectores y cuando estás enamorado de algo o de una persona, realmente no ves nada malo porque tú estás enamorado y dices eso, es que me encanta esto y hasta los defectos que pueden ver otras personas para ti no son sin problemas porque los asumes. Pero sí es verdad que si nos tenemos que poner a analizar, como dice Diego, el contexto, cómo se ve en la sociedad del marketing, aunque creo que esto poco a poco va cambiando, sí es verdad que hay muchos sectores que... bueno, ya lo he dicho en algunos vídeos, que ven al marketero como el que vende motos o el que vende humo o el que... y nada más lejos de la realidad, ¿sabes? Y eso sí es un poco lo que me molesta a mí, no del marketing en sí, sino de lo que rodea al marketing, por sobre todo prejuicios del pasado y bueno, de gente que hace marketing que vemos en internet que nos satura de publicidad y que... pero es que eso es un 1% del marketing, o sea que el 99% son gente como Diego que trabajan cada día, que apasiona lo que hace, que aprende de todo lo que... de todos sus compañeros y eso para mí es lo que tiene realmente valor, ¿no? ¿Cómo sería un día normal en tu trabajo desde que te levantas vas a tu oficina? ¿Cómo es un trabajo en marketing para ti? Vale, pues... bueno, yo me levanto muy temprano, ¿vale? Yo me levanto a cosas de las 6 y ya antes de entrar en la oficina pues estoy haciendo mil cosas. Cuando llego a la oficina, esas cosas que hago de más por la mañana y a eso digamos que me motiva muchísimo, entonces llego a la oficina... ¿Esas cosas de más a qué te refieres? Sí, bueno, esas cosas de más son a lo mejor levantarme, hacer un poco de deporte, meditar, luego estar con un proyecto, con algunos proyectos personales o contestando algunos correos de algunos clientes y después de todo eso entrar en la oficina. Esas cositas de más que suman un poco durante el día. Vale. ¿Y luego en la oficina? ¿Cómo sería un día más o menos normal? Vale, bueno, los lunes entramos en la oficina, lo primero que tenemos es una reunión de coordinación del departamento de Grow y vamos marcando nuestros objetivos de la semana y a raíz de ahí pues cada día entramos por la mañana, organizamos el día completo y vamos pues trabajando las distintas tareas. En mi caso, en Open Webinar, yo a lo que me dedico es digamos a la parte de Inbound Marketing que es captar leads, clientes potenciales para la empresa y nutrirlos pasando por las diferentes etapas del proceso de compra. Entonces, bueno, pues desde la creación de landing page, publicidad, la creación de CTAs y popups. Vale, digamos que ese es tu trabajo luego vuelvas a casa y sigues haciendo algo o ya te dedicas a la vida personal. Y llego luego a casa sobre las seis, seis y media y lo que hago es ir al gimnasio o dedicar la tarde a seguir estudiando que lo que estoy haciendo es un máster en Inbound Marketing y además es un máster digamos que está hablado por dos agencias, las dos agencias principales de España que son Inbound Cycle y CyberClip. Y después de este máster pues participo en un coworking online y aparte tengo un proyecto un proyecto personal que en este caso aparte de estar trabajando en dos empresas también estoy ofreciendo pues consultorías y formaciones de Inbound Marketing. No digo nada. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te ves en el futuro en el marketing? ¿Tienes algún objetivo marcado? Cuéntame un poquito. Vale. Pues mira, te tengo que decir sobre esto que cuando yo terminé esta formación reglada digamos yo pasé a ser un proceso con un mentor que me estaba mentorizando marcándome un poco los objetivos a corto a medio y largo plazo y uno de mis objetivos era trabajar en una startup como profesional del marketing. ¿Por qué una startup? Por la cultura que hay y cómo se trabaja hoy en día en estos sitios. Y mis tres objetivos a digamos medio y largo plazo era poder ser profesor de marketing digital realizar consultorías y poder ser speaker charlar sobre marketing en escenarios en algún evento o similar. Te lo recomiendo. Está guay. Entonces bueno pues poco a poco he ido consiguiendo muchos digamos hitos en este caso empecé a trabajar como profesional ahora con el tema de las consultorías y ya por fin te lo comentaba el otro día también por WhatsApp voy a empezar a dar mis primeras formaciones de inbound marketing y de SEO. Eso es una cosa muy interesante porque parece que no pero cuando tú enseñas algo aprendes el doble. Sí. Exacto. Así que no os dé miedo enseñarle a vuestros amigos cosas y tal porque yo creo que es muy interesante para uno mismo también. Y bueno yo en el calidad de lo que comentas yo os recomiendo que si os gusta el marketing estáis estudiando marketing que desde el primer momento empecéis a plasmar eso que estáis aprendiendo ya sea en un blog en un canal de YouTube en algún proyecto en un ebook en cualquier tipo de contenido que queráis que podáis crear. Súper importante. Yo creo que eso fue uno de los motivos por el que yo empecé con el canal también. Sí. Bueno, sobre todo encontrar trabajo que era mi objetivo principal por entonces pero a la vez lo que está diciendo el plasmar. Yo estaba estudiando el máster de marketing y estaba plasmando lo que estaba estudiando tanto en los vídeos como en mi trabajo real en mi empresa. Eso te da para aprender comunicar conectar con otras personas y bueno y en nuestro caso pues poder encontrar el trabajo que estábamos buscando. Totalmente. La mejor profesión del mundo señales y os lo estamos diciendo. Por mi parte yo creo que está interesante ya yo creo que más o menos te hemos conocido y ahora bueno te queda la pregunta si tienes algo que preguntarme que no sé si tienes algo que preguntarme. Sí, sí. Tengo una pregunta preparada. Vamos a sentir igual nos cuentas a todos los suscriptores que no solamente estás dedicando al canal de YouTube sino incluso que estás ofreciendo también tus servicios profesionales que vemos también en algunos eventos y aparte tienes tu trabajo. Entonces yo te quería preguntar que cómo te ves tú en un futuro. Te ves haciendo todo eso a la misma vez con lo que conlleva y la responsabilidad y la forma en que hay que organizarse uno o te ves más centrándote en una cosa sola. Pues mira es una pregunta que además me parece muy buena pregunta porque la tengo muy presente en mis días actuales en estos días vamos día a día en directo porque yo se lo comentaba el otro día a un compañero que este año he aprendido a decir que no. Yo no sabía decir que no. Y lo digo directamente yo no sabía decir que no. A mí todas las propuestas que me llegaban todos que sí que sí que sí que sí y creo que al principio eso es muy importante ¿vale? Porque te va a hacer primero conocerte a ti mismo probar diferentes cosas y hasta que tú ves dónde están tus límites pues ya te vas conociendo pero si no sabes dónde están tus límites no te vas a terminar de conocer de todo ¿no? Y entonces yo este año en el momento que yo he visto que tenía muchísimas cosas que hacer por todos lados y me daba cuenta que no tenía equilibrio con mi vida personal ya es cuando dije ojo creo que tengo que empezar a elegir a valorar a ser una jerarquía y decir esto me aporta esto no me aporta y voy a decir que no ¿no? Entonces con tu pregunta me parece muy interesante porque creo que lo que busco y lo que me veo en un futuro es sobre todo manteniendo la esencia de quiero hacer lo que me llene de verdad que a lo mejor mañana es diferente a lo que estoy haciendo hoy ¿vale? Oye, me encantan los vídeos por ejemplo y es que yo esto es un esfuerzo muy grande pero lo hago encantado si el día de mañana no me llenase no lo haría o sea no me voy a marcar esto porque sí porque sí porque sí me tiene que llenar primero mis actitudes mis emociones ¿no? Me veo haciendo lo que me gusta si lo que me gusta y lo que me llena es estar trabajando por cuenta ajena en una empresa tal lo haré en este momento por ejemplo estoy súper encantado donde estoy estoy aprendiendo muchísimo estoy en un momento ideal en el que creo que estoy haciendo crecer mi carrera profesional en mi empresa realmente si te soy sincero no tengo marcado dentro de 10 años estaré de esta forma y me dedicaré exclusivamente a algo no lo sé hace por ejemplo dos años éramos en el canal 2000 suscriptores 1000-2000 suscriptores y ahora somos 11.000 o sea no sé a dónde me va a llevar lo que sí sé es que haciendo lo que me gusta voy a dar lo mejor de mí y dando lo mejor de mí se me van a abrir puertas eso es muy bueno y al final eso es lo que me va a ir llevando a la pregunta ha sido la pregunta es buena la tenía preparada me da más reflexión me da más un vídeo lo voy a apuntar que es un vídeo teo muchas gracias por estar aquí la verdad es que me lo he pasado muy bien la verdad es que creo que ha sido un punto de inflexión en el canal creo que esto va a marcar un antiguo y un después en el canal yo espero que la verdad es que este tipo de contenido pues le aporte muchísimo a todos los suscriptores a toda la audiencia que sigue el canal y sobre todo que hayamos podido transmitir o comunicar que lo que hay que hacer es empezar totalmente no esperar acabar unos estudios para poder hacer ese proyecto que tenías en mente sino desde el primer momento hacerlo también os digo desde el primer momento no todo va a ser perfecto todo no va a salir a la primera pero la cosa es empezar ¿dónde te pueden encontrar? bueno pues ahora mismo el proyecto personal que estoy creando es mi propia digamos marca personal es diegolosada.com ahora mismo es un blog de inbound marketing que estoy construyendo y aquí pues quiero contar digamos como ayudo a diferentes emprendedores a crear y ejecutar sus estrategias de inbound marketing de principio a fin un enlace en la descripción del vídeo para si queréis conocerlo un poquito más y seguro que le aporta muchísimo valor que va a tener cursos vídeos cosas que es muy interesante que lo sigáis que ya os digo yo que vais a aprender mucho muchas gracias Edo muchísimas gracias tío dale a like si te ha gustado el vídeo un vídeo como este hay que darle a like y ya lo sabéis suscríbete al canal y no sé por dónde lo pondré Diego para aquí en medio por ejemplo si no lo has hecho ya y nada me despido Diego un placer nos vemos pronto gracias a todos nos vemos pronto nos vemos la semana que viene nos vemos en próximos vídeos chao